Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa si es que estoy violando nuestro juramento Sé que está con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cario mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches no saben a puro dolor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!